iOS 16 es un sistema operativo que desde que subimos por primera vez a muchos le pareció excedente un gran sistema operativo qué bonito la pantalla de bloqueo qué bonito esto y esta otra cosa pero nos encontramos de que no todo es bueno y hay cosas que usábamos en iOS 15 versiones anteriores que estaban hace mucho tiempo en sus iPhone y que con iOS 16 apoyó quiten de aquí que ustedes ya no van más si quieres conocer cuáles son las cosas que Apple eliminó en iOS 16 quédate en este vídeo aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante así que suscríbete y te regala de 10 dólares automáticamente bueno esto es mentira pero igual manera suscríbete deja tu like y comenta para ver más vídeos sobre la actualidad de Apple empezamos y una de las cosas que quizás más notemos cuando instalaremos iOS 16 es que antes cuando conectábamos el iPhone a cargar en la pantalla de bloqueo nos decía tienes tanto porcentaje de batería van tanto porcentaje o cuando lo tomábamos que está cargando nos decía lleva un 70 por ciento o algo por ese estilo pues nos encontramos que esta función con iOS 16 desaparece si tenemos los widgets de batería y demás cosas en la pantalla de bloqueo y esto type eso puede solucionar pero la parte específica que reemplazabas la fecha para decirnos y porcentaje la batería desapareció por otra parte algo simple y llanamente estético pero que también se nota es el candado en la pantalla de bloqueo esto que nos indicaba si el iPhone había reconocido o no había reconocido nuestra cara y si ya podíamos usarlo con normalidad pues nos encontramos de que no es que haya desaparecido como type pero al menos lo hicieron muchísimo más pequeño y ya es como muy curioso a comparación de cómo era en iOS 15 y versiones anteriores esto era algo que se había añadido con el iPhone X en iOS 11 y hasta la fecha nunca Apple lo había tocado hasta iOS 16 que dieron usted tampoco va más los save white papers o los white papers fondos de pantalla animados que se estrenaron junto al iPhone 6s con el 3D Touch y iOS 9 por allá en 2015 era una de las novedades más grandes por aquella época el hecho de tomar una foto tocarla ponerla de fondo de pantalla y que en el momento de tocarla esta se moviera pues nos encontramos de que esto también desapareció con iOS 16 esto ya no va más porque si damos presionado nos abre las opciones para cambiar entre esas diferentes pantallas de bloqueo que tengamos configuradas pues ya esas side photos como pantalla de bloqueo no van a hacer ningún movimiento ya vamos a poder seguir poniendo pero no se van a mover ni van a hacer muchas cosas que digamos algo que también terminaron por eliminar ha sido los fondos de pantalla dinámicos y es que recuerdan que en iOS 15 podemos tener un fondo de pantalla que eso configuramos y cuando es de noche se pone una forma y cuando es de día se pone otra forma generalmente es con los predeterminados del sistema pues nos encontramos de que en iOS 16 hasta el momento Apple no ha hecho ninguna implementación de este tipo para que tengamos de vuelta estos fondos de pantalla y para rematar nos encontramos que los fondos de pantalla exclusivos de dispositivos también desaparecen nos encontramos de que ni fondos de esos iPhone 13 ni esos 12 ni esos 11 los fondos de pantalla de serie de esa serie de dispositivos ya no están en iOS 16 esperemos que ya pues los voy a añadir en algún momento pero es muy probable que se queden así o sea que también son otra de esas cosas que desaparecieron con iOS 16 y por último algo más mínimo pero que también se nota es el control de vozumen en la pantalla de bloqueo sí recuerdan que en iOS 15 perfectamente podemos controlar el vozumen y demás cosas desde esa pantalla de bloqueo en iOS 16 sí tenemos el siguiente pausa todo esto pero el control de vozumen también desapareció a menos de que estés conectado a un HomePodcast y aparece por alguna extraña razón otra de las cosas malas que quitó Apple en iOS 16 y que a mi gusto no debió haber quitado y en resumidas cuentas estas fueron las cosas que Apple no se diminó sin casi ningún tipo de justificación y que yo no creo que haya sido tan conveniente que quitara hasta aquí el pequeño video del día de hoy si te gustó recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar hasta la próxima y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo y obviamente de Apple el link estará en la descripción así que entra es gratis y